Hola amigos que tal yo soy la niña del nexo y hoy estoy con unos amigos que nos propusimos en esta partida sacar al menos dos pentas o ya de perdiz un penta esperamos que nos funcione así que vamos a ver que tal nos fue en la partida y comenzamos y bueno aquí podemos ver que yo voy con darius no se usará darius pero tengo skin así que vamos a disfrutar un momento del poder del dinero y pues no se que hacer porque voy contra un Olaf y como que ni Olaf no se es muy complicado y pues como les diré vamos a ver si lo puedo ganar yo se que no así que voy a esperar a que el touché y venga hasta acá y así yo pueda continuar porque si no me va a dar mucho miedo que tal si hay funglar aunque no 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 puedo permitir eso bueno bueno ya soy el nivel 2 vamos a ver que pasa mmm no falleo y bien gacho les digo no se usará darius 1 1 1 1 2 3 3 1 1 2 2 2 1 3 ¿Qué? 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 ¡Changos! Oh no Minions! No! ¡Diablos! 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 Les digo No sé usar a Dario Bueno Después de 45 muertes No, no es cierto Aquí sigo en la línea contra Olaf Y pues ya me dio miedo y mejor Me voy bajo torre Porque no sé qué sé con mi vida Puedo morir otra vez Y no quiero No está Olaf Así que le hago señores de mi equipo Espero que se den cuenta que no está Olaf Porque... No sé No lo vi Pero ya lo vi O sea No estaba en su momento Y bueno A ver, vamos a ver No sé qué hacer Tengo miedo Tengo miedo señor García Jajaja ¿Qué podría hacer? Pensé en... No sé No sé Así que Trataré de hacer lo mejor que pueda Yo sé que morí eh Ven a ver la visión Jajaja Muy bueno Vayan Un sacanivel Changos No, no, no Ven esa cosota Cuánta vida tiene Jajaja Yo no Jajaja Soy como una squishy Ahí bien Bien pobre Pero mi amigo Yasuo me va a ayudar Sí, confía en un Yasuo Jajaja Ay, yo es casi me muero Changos Tiene mala ulti Bueno Se la llevó Mi amigo Jajaja No, no, no Les digo que no sé jugar Y pues vamos a aprovechar Puedo Tumbar la torreta Porque Necesito los Trecentes Y bueno, ya están Changos Yo pensé que yo iba a ser la primera Jajaja Me gano Yasuo Changos Estoy haciendo carrera Por un Yasuo Jajaja Vaya, vaya Vean ese jungla No, no, no Tenían que tener un Darius Como yo Que no sirve En todo Y tienen que ayudarlo Ay, Diosito Bueno Veremos que pasa Como cuando decide Se ir a ayudar a la Deseo Porque lo van a matar Pero se murió Y tú Es este PP Y no pudiste ayudar a la Deseo No, no, no Que maldario soy Bueno Quedaría farmeando Changos del dragón Oh diablos Oh diablos Ah, Changos Cans Mijimorgana Que interesante Un guarder Oh si Jajaja Que bueno que dice TP entonces Jajaja Ay Diosito Vaya, vaya Ya mataron a Olaf Tomala A ver Oh Changos Milenia Oh no Oh no Soy un Darius En mi casa y con mi gente Se me respeta Ay Dios de todo No, no, no En su sol Me gusta su canción Vamos a ver que pasa Bueno Después de que Ya suelo se murió Pues ya es mi turno de hacer Uno da mi nombre Oh Changos No, no, no Déjame, déjame Vamos a ver si se puede No Diablo Estoy muy en la vida ¿Qué voy a hacer? Oh sí Minions Minions No está Y ulti Oh sí A fuego Bueno Qué bien Ya lo puedo matar Ay Después de tanto tiempo Pude matarlo Vamos a tomar entonces Bueno Ay la llevo No, todavía no atino Y la escurriendo Ay la llevo Y si Warwick Me va a matar Changos, 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 Changos Changos, Changos, Changos ¿Vamos a comer? Vamos a comer Vágon, vágon, vágon Vágon, vágon Vágon, ¿no? Oh, dios Espérenme Yo soy bien lenta No Siempre estoy bien lenta No, 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 no Si no me gusta Yo, tirando ultis Bien genial Oh, si Yo opino que ya se salgan mis compañeros No se me molen changos Debería tanquear Pero estoy tanqueando acá Hice lo posible Y ahora ¿Qué pasa? Vágon, vágon, vágon Vágon, vágon, vágon Vágon, vágon, vágon No, si No, me voy No sé Me voy Tengo Tengo El TP Bien chido Tengo aquí Y Yasuo me dice que me queda Que por qué Quiero hacerse penta Y bueno Lo voy a esperar Se fue a comprar Porque ya tiene su build completa No, 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 no Changos, vienen muchos No puedo Ay, Yasuo, viene Viene esto Ya En mitad Apúrate Yasuo No, viene la Ay, no, 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 no Y una morgana No, 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 no Changos, 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 Changos Ay, ya está No, no, no Voy, voy, voy Voy Ya se van a pelear No, no Vaya, vaya No se love Bueno, Changos Ya le quitaron Le estalló su Y me lleva el guardia No, no es cierto Changos Bueno Tuvo un asesinato doble Ahorita le damos su penta Ahorita, ahorita, ahorita A ver que pasa Creo que si se saque el penta de Yasuo Yo no sé Yo Yo trataré de ayudarle Y no quitarle las kil No se las quito No, así no se puede Verdad Es un Yasuo Pero Hay que darle ciertos lujos Me ayudó mucho el top La verdad A ver Y vamos Changos, ¿se mete solo? No, no, solo no Ay, ya menos Ya está Ay, ay, ya Una Doble Triple Cuadra Changos, el penta Changos, Changos Entonces nos metemos una Perdón Bueno Bueno Yo me meto el último No me quiero morir Está bien, ahí vamos ¿Listos? ¿Quién primero? Ahí está bien Vamos a darle su penta Y Changos Penta Bueno, como se murieron todos Y yo no Y yo no Vamos a sacar el gesto Nada más por ellos Changos Changos Uf, qué suerte Ya me voy Ya Nada más veníamos por el penta Bueno, si se lo hizo No me la creo Sigo viva Bueno, ya volvimos Ya volvimos Ya revivieron todos Así que Se debe acabar la partida No pude hablar muy animada Porque es que estaba escuchando Mis amigos Y al parecer no se escuchan Aquí en el video Pero sí estaban ahí diciendo De Que me iba a sacar yo un penta Y no sé qué tanto Y yo así de No, 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 no Yo soy quien meca Para estas cosas Y pues ya por eso Este Y sí Así más o menos Son mis partidas Con mis amigos Luego hay unas más chidas Pero Bueno Espero compartirlas Muy pronto Y poder grabar su audio De ellos Porque no sé Por qué no se queda Pero Esto fue divertido Yo soy la niña del Nexo Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.